La unidad de delitos contra la vida y la salud personal en la Riviera Maya logró la vinculación a proceso de Pablo N. imputado por el delito de homicidio en agravio de DCR derivado de la carpeta administrativa 272 diagonal 2018. El juez de control acreditó los datos de prueba ofrecidos por los fiscales en el caso, en donde se determinó que el pasado 16 de septiembre, en un domicilio del fraccionamiento Villas-La Playa de Puerto Morelos, la víctima resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo, que le privaron de la vida, mientras que el imputado intentó darse la fuga, pero vecinos del lugar impidieron la huida y lo entregaron a la autoridad correspondiente. El juez de control decretó dos años de prisión preventiva oficiosa para el imputado, mientras que la representación social otorgó dos meses para cierres de investigación complementaria.